...más, muchísimas más después del triunfo que consiguieron la jornada pasada. Les basta únicamente con el empate para coronarse campeones. Van a ir a buscar más, eso sí, conociéndolos. Van por los tres puntos. ¡Les pega fuerte! Se ve el balón por el fondo del campo. Corner. Corner cruzado que llega. ¡Zom! Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. ¡Y continúa por el costado! Flores. ¡Y saca la pelota hasta el otro costado! Messi. Fácil recuperación del balón. Buscan recuperarla, levantan la presión. Buena pelota entre líneas, hay chance. Guerrero. Flores. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Ha pegado la pelota en un defensor, será corner. Va la pelota desde el corner a la olla. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Se logra meter por la banda. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Guerrero. Messi. En el toquetillo de pelota, quieren abrir espacio. Y así le pega la pelota. Impresionante, simplemente impresionante. Buena pelota por la banda. Guerrero. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y ahí lo tiene, para que le tire una alfombra roja. Pato Araujo. Hermosa asistencia y peligro. Cuánto riego en esa barrida. Ahí se viene, lo va a tener. Muy buena entrada. La pelota al costado. Bueno, defensa en el fondo. Ha recuperado ahí el alberto para su equipo. Confianza en exceso en esa jugada, barriendo en el área. Señores, sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido final. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Brillante cambio de juego. Salinas. Se ha cruzado muy bien hasta el disparo. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Tsunami de oportunidades en el área. Ha mandado la pelota lejos de su área. Ahí va la pelota y pinta bien. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Lateral. Flores. Messi. Interceptando el pase. Esa pelota va por el costado. La bocha que vuelve. Salinas. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Se asoman y la ve clara. Buen centro. Parecía bueno el centro, pero termina en un rival. Salinas. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Guarda que viene el centro. Es buena esa pelota. Buen rechazo. Qué buen anticipo. Guerrero. Guerrero. Salinas. Flores. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Después de una buena serie de toques, pierden la pelota. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Se han quitado de encima lo que era un problema. Messi. Se logra meter por la banda. Llegó a la bocha al área y la rechazan. Pato Araujo. Ahí está el árbitro. Nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. Cero a cero. Concluida la primera parte, Marito. Parejito en todo este partido. Creo que en el segundo tiempo nos dará muchísimo más. Sí, sí. A pesar de que la posición es muy pareja, el resultado es parejísimo. Vamos a ver quién se equivoca en el segundo tiempo. A ver si vemos alguna diferencia. Vamos a ver si vemos en el segundo tiempo. Ahí están los equipos rápidos saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. ¡Voy le pega! ¡Voy le pega! ¡Voy le traje! Esto sigue siendo empate y gracias al arquero. ¿Podrán sacar ventaja desde esta posición en el lateral? Messi. ¡Ojo que trae compañía! ¡Y le da nomás el palo! ¡Dice que no! Lejos se va la pelota. Con este gol, Fernando, pasaban al frente, pero el palo les vuelve a decir que no. Guerrero. Salinas. No hay duda alguna, hay falte, hay tiro libre. Me parece un poco lejos, pero se animará. Ahí está el disparo. Ahí está el disparo. Ahí la tiene el arquero. Pato Araujo. Y así Patia. Buena defensa en el fondo. Flores. Flores. Messi. Salinas. Pato Araujo. Carísima la tuviera. Gol. Coloso. Este gol deja las últimas dos fechas como mero trámite. El campeonato se está definiendo acá. Él sabía que si la ponía a la derecha al arquero, este no iba a llegar. Y así fue. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Otra vez cuenta la defensa. Mal parada y están pasados. Zamora. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Se lamentan los jugadores que la reventaron. Salinas. ¡Aplausos, señores presidentes! ¡Asistencia de Cancelo! ¡Col! ¡Vaya golazo que han clavado! Se va diluyendo la ventaja. La preocupación que se instala en los hinchas. Ya no la tienen tan clara como antes. La obtención del título. ¡Uy! Está cada vez más lejos. Y la pizarra por ahora uno a uno. Llega cortando bien y recupera. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Ese fue en cintro. ¡Cómo hizo! ¡Vantajalito! Ahora se viene un saque de meta. Espectacular, Fernando. Lo del arquero. Una atajada fantástica. Y el partido sigue empatado. Oportuna intervención levantando el balón. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Se podía venir una ocasión clara después de eso. Pero le llegaron bien. Busca un carril para afuera. ¡Ojo con esto! ¡Se fue por muy poco nomás! Esperemos que tenga otra oportunidad. Porque como esta, no va a tener otra más fácil. ¡Abre en la cancha! ¡Palón al espacio! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Es un silencio ensordecedor. Increíble como un gol viene a callar la ilusión de toda la grada. Recordemos eso sí, que quedan todavía dos fechas por jugarse. Así están las cosas señoras y señores. Dos a uno. Y va moviendo la pelota de un lado. ¡Ojo con esto! ¡Gran asistencia! ¡Y entra! ¡Gol! Vale el empate. Vale y lo saben. Y festejan este gol como si fueran campeones. Con este empate ante un estadio repleto que se está comiendo la suña. La victoria puede ser ya para cualquiera. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Esta puede ser buena. Abre la cancha. Quiere que atacar por dentro. ¡Zomba! ¡Volva para el arquero! Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Desde ahí la quiere meter. Ahora lo que se viene es un saco de arco. ¡Volva! ¡Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! ¡Hay falta pero el árbitro dice Adela! Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. En la tribuna todos están... ¡Messi! Decide reventar la pelota. Va a reponer la pelota desde el costado. Flores. Tiene una autopista por el lateral. Guerrero. Ahí va con la pelota cruzada. Flores. Guerrero. Por ahora se imponen los de atrás. Y esto es que no termina en nada. Lo digo, lo digo, lo digo. Le tiraron un pelo. ¡Uy! Le está quedando muy poco tiempo. Todavía lo pueden marcar. Puede ser esta la jugada del gol del triunfo. Le están sumando dos minutos de agregado. Increíble como resiste el rival. Ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella. Termina el partido y el historial marcará un empate para este compromiso. ¡Viva! ¡Muchas salas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y se pierde por el fondo. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Quiere tirar el centro. Balón cargado de peligro. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Y saca la pelota hasta el otro costado. La ha dejado. Esta puede ser buena. Cierra. Cierra bien el centro. Esa pelota. Se va por el costado. Y ahí le llega la ayuda. Bueno. Esto es lo que en el fútbol. Esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina. En el fútbol. En el fútbol. Buena pelota. Buena pelota entre líneas. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Buen disparo. Gol. Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Ya tiene Donso. Y buscará el tercero. El partido por ahora. Dos a uno. Atento que ahí no va a caer la pelota. Pudo llegar el empate. Buena intervención del arquero. Messi. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Fácil recuperar. No llegaron bien a la marca. Se viene el tiro libre. Ha conseguido despejar la pelota. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Interceptando el pase. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan. ¡Va el disparo! Se mete en la trayectoria de la pelota. Se fue la pelota para el fondo. Habrá córner. Tsunami de oportunidades en el área. Tienen la bocha y se van volando. Era un ataque bien armado. Lo han cortado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Llega el portero a alejar ese balón. Balón interceptado. Han completado la jugada. Se asoman y la ve clara. Hay varias opciones. Se levanta el centro. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Una tarde inspirada de fútbol. Golazos para todos los gustos. Hat-trick. Balón para el Museo de Casa. Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? Tres goles en un partido, como para no ser la figura. Figura indiscutible. El hombre del partido. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. Tres a uno. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Messi. Ahí está. Llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café, alguna gaseosa. Un poquito de agua. Venga, venga. Tres a uno. Llegamos. Hay varios kilos desse. Los datos estamos buscando. Los datos estamos buscando cómo tu pied area es posible. Los datos de devoción. IZA. J Và. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Atentos que desde ahí le puede pegar. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Ya le dijo, tranquilo Camilo. Y de ahí le pega. Se va fuera la pelota. Le pegó bien pero no puse. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. ¡Cardoso! ¡Gol! ¡Curazo! Tres a dos en la pizarra valla. Festival de gol. Messi. Messi. ¡Curazo! 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 le regalaron la banda y corre y ahora empieza otro partido para un partido como el que estamos viendo un gol maravilloso como este así como que el agua moja este falta otra vez la bocha cambia de dueño sin problemas el balón por el arquero caminando llegó a esa pelota de aquí en más 30 minutos le queda en el partido enamorando con su fútbol no falla un pase ahí se viene lo va a tener y le pega con un tubo esto será córner nos dice el referí tsunami de oportunidades en el área se aleja el peligro del área en rechazado el balón se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego y su estiro de esquina la pelota pegado en uno de los del fondo córner al corazón del área jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente martínez un bolazo de cabeza memorable este gol ha tenido de todo pero más importante es que este jugador se ha llenado la frente de pelota no te parece extraño que el arquero vaya a felicitar al contrario por ese gol de cabeza que hizo esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas es un centro espectacular desde la derecha Mario hasta yo volvería a ser goleador si este fuera conmigo formidable cabizazo Marito esto es para que cualquier entrenador se pegue contra la pared porque lo defensa por ningún lado la verdad que no han inventado nada nuevo pero ha sido un lindo gol ha recuperado ya la pelota para su equipo Messi y para eso están los porteros para tapar esas pelotas maneja las pelotas y se acerca al arco rival sin problemas para llegar a esa pelota aleja la pelota de su portería a toda costa quiere que este equipo empate por eso los cánticos que bajan desde la tribuna guarda que viene el centro salió el arquivo a cortar ese centro quedan 15 minutos en este partido toca y toca lo va a empatar ahora podrán empatarlo desde el córner el córner que llega al área jugada desperdiciada rechazan la pelota se ha quedado muy bien con la pelota lejos se va la pelota ahí va el equipo local a presionar Mario es brillante cuando funciona pero cuando no quedas expuesto a veces quedas expuesto pero yo buena decisión la del árbitro y tiro libre es muy arriesgado pegarle al arco para mí va a tirar el centro el centro a la olla este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar aún les quedo tiempo está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos pero lo están intentando aciertan señalando el fuera de juego aciertan señalando el fuera de juego parecía bueno hasta que llegó la defensa ojo que pueden hacer mucho en 5 minutos todavía lo pueden empatar con esto lo liquida no se le acaba de perder la verdad es que no queda mucho Fernando pero tienen que seguir intentándolo Messi si fuera repartidor de pizza la llevaría todas antes de los 15 minutos tiene bastante espacio para meter el balón en el área ya no hay más peligro buen rechazo crucial intervención para quedarse con la pelota gran pelota atrás sin problemas el balón por el arquero caminando llego a esa pelota ha conseguido muy bien ese balón y ahí se viene al ataque buscando empatarlo ahora que tienen el balón así llegamos al final del partido de esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera formidable y ahí se viene al final del partido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!